Hoy en Santa Cruz comenzaron a vacunar contra el coronavirus con las dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson. Los primeros municipios en inmunizar con estas vacunas fueron el municipio de Cotoca y La Guardia. Nos han llegado 10.500 dosis de Johnson & Johnson y 1.500 dosis de Sinopharm. Nosotros estamos priorizando primero a los pobladores de La Guardia. Hemos sufrido un tiempo bastante crítico donde la asignación de vacunas ha sido escasa. En Santa Cruz de la Sierra también se están aplicando estas dosis en dos puntos, el de la Fexpo Cruz y la Udabol. Recordemos que a inicios de este mes Bolivia recibió una donación de un millón de vacunas de Johnson & Johnson como parte del mecanismo COVAX. Las dosis llegaron de Estados Unidos y al departamento de Santa Cruz le entregaron 344.800 dosis de las cuales ya han sido distribuidas a nivel departamental. Su distribución en todos los puntos de vacunación. Esta vacuna tiene que llegar hasta el último rincón del departamento y es por eso que el gobernador nos ha instruido poder tener nuevas estrategias de vacunación para poder llegar a las comunidades indígenas y a los diferentes rincones del departamento para que sea vacunado hasta el último ciudadano del departamento. La vacuna Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson, al igual que las demás, son eficaces contra el coronavirus. La ventaja de esta vacuna es que es solo de una aplicación y el almacenamiento menos complicado porque necesita una temperatura solo de entre 2 y 8 grados centígrados. Y la verdad que estaba muy pendiente y excelente atención. Yo vine por Janssen y Janssen porque es una sola, uno ya no puede ni andar para estar cada rato en esto. Este fin de semana se seguirá vacunando. El sábado hay 4 puntos habilitados y el domingo 11 puntos de inmunización. Nosotros el día sábado con 4 puntos habilitados y para el día domingo hemos aumentado un punto más a diferencia del anterior, que serían 11 puntos habilitados para este domingo. En total son los 15 puntos para este fin de semana.